presentan semejanzas con representaciones murales de Teotihuacán. La decoración trasera de los espejos de Pirita coincide con los correspondientes a Caminal Juyú. Los detalles arquitectónicos de las tumbas de tiro sudamericanas presentan correspondencias relevantes con respecto a las de Occidente de México y en particular con la de las cebollas. Para esto vean el plano y vean la tumba de Sudamérica que está acá y vean cómo ambas tienen una construcción arriba de piedras alrededor. O sea, ese detalle es el que le permite a Furst hacer esa afirmación. Entre las conclusiones obtenidas de sus entrevistas con los moneros sobre la zona estudiada, Furst destaca que se dejaba un guardián de la tumba, esto es una figura enterrada en la parte superior del tiro. Que las tumbas de tiro se combinan con otros tipos de enterramiento de tal manera que éstas corresponden a personalidades importantes como caciques o chamanes. Que se trata de una tradición funeraria muy elaborada que se acomodó a las circunstancias culturales de cada caso específico. Y por último, un punto que creo que vamos a discutir extensamente en este simposio. Para esta microregión, las representaciones del maíz son raras o inexistentes. De hecho, en la zona estudiada por Furst, no se habían encontrado las herramientas femeninas para su procesamiento, o sea, metates, manos nicomales, y las masculinas correspondientes a su cultivo en el sistema de tumba y quema, o sea, hachas, coas y piscadores. El artículo de Furst, la escultura funeraria del occidente mexicano como evidencia del chamanismo en la América prehispánica, publicado en Caracas en 1965, que sintetiza y antecede a los capítulos correspondientes de su tesis doctoral, ha constituido la piedra angular para superar el enfoque que consideraba las figuras que acompañan a los difuntos en las tumbas de tiro como meramente seculares y anecdóticas, representando de manera realista la vida ordinaria de todos los días, así como la fauna y la flora de la región, y por lo tanto, carentes de significado simbólico. No se aceptaba que hubiera temas sagrados y sobrenaturales o mágicos en el arte funerario del occidente, y se sostenía que no tenían relación con lo que llamamos sobrenatural. Esa ingenua postura realista había sido preconizada por dos grandes figuras de la antropología mexicana del siglo XX, Kirchhoff y Covarrubias. De tal suerte que los esfuerzos de Corona Núñez por difundir su descubrimiento etnográfico de que los coras seguían practicando entierros de tumbas de tiro, y que las tumbas de tiro arqueológicas correspondían a un horizonte cora antiguo, no tuvieron el mínimo impacto en el medio arqueológico mexicano. Hace medio siglo, Furst rompió con el paradigma de representación realista al plantear que se trata de un pensamiento plasmado en las ofrendas funerarias que opera por analogía y con un simbolismo basado en observaciones de la naturaleza. Por lo tanto, de acuerdo con las prácticas rituales registradas en el continente americano, quienes tocan sonajas y tambores no son sólo músicos, sino tendencialmente chamanes, curanderos, intermediarios entre este mundo y el de los dioses, los espíritus y los difuntos. Las representaciones de la aspiración de humo o polvo de tabaco, de la ingestión de peyote y bebidas embriagantes, no se refieren a un uso en calidad de pasatiempo circular y recreativo, sino que remiten a contextos sagrados y sobrenaturales. Furst constató que la arqueología por sí sola no puede decirnos mucho sobre las creencias de los antiguos habitantes del occidente o acerca de la naturaleza de su relación con los muertos y con las fuerzas invisibles que para la visión del mundo de los indígenas son parte integral del entorno natural. De esta manera, destacó que la analogía etnográfica permite que las obras de arte del occidente sean estudiadas a partir de su valor intrínseco, ya que en la mayoría de los casos se carece de su contexto arqueológico. Se debe recurrir entonces a las descripciones etnográficas de los rituales y a las mitologías de las poblaciones indígenas contemporáneas, así como a la religión comparada, para desentrañar los significados más profundos que invariablemente subyacen a lo que es inmediatamente obvio, para ir más allá de la estética y de las descripciones impresionistas y entender algo más sobre las esculturas funerarias del occidente. Con estas premisas, plantea que la arquitectura misma de las tumbas de tiro estuvo cargada de simbolismo, siendo tal vez, y les remito al mapa de la tumba a las cebollas 1, siendo tal vez una recreación en sentido inverso del nacimiento y a la vez un regreso a la matriz de la madre tierra, la madre original y universal. Esto explicaría el angosto túnel horizontal, metáfora de la vagina, que usualmente conecta la cámara funeraria con el tiro vertical, a través del cual pasa el cadáver después de descender desde la superficie, siendo empujado y jalado, recordando el paso inicial y azaroso del infante a través del cuello del útero. En más de una ocasión, los colegas arqueólogos me han preguntado si no considero a esta analogía como un tanto burda, poco elaborada o carente de imaginación. Mi respuesta ha sido que en la categoría de los ritos de paso individuales, hay que recordar que también hay ritos de paso grupales y estacionales, los inevitables para todos los seres humanos son los correspondientes al nacimiento y a la muerte, a diferencia de los demás que se refieren a la pubertad, el matrimonio, divorcio, la ordenación o entronización, etcétera. Que la armadura de los ritos de paso contrastantes, como lo son los del ingreso y la salida, los del matrimonio y el divorcio, los de la ordenación y la degradación, los de la designación y la destitución, tienden a presentarse como el anverso y reverso progresivo en términos de su secuencia. Finalmente, sugiero que se tome en cuenta que la tumba de tiro en la propuesta de Furst, es una réplica a nivel cósmico del aparato genital femenino. De tal manera que el túnel estrecho que conecta horizontalmente el tiro con la cámara, sería una metáfora de una macro vagina y de la cámara misma que constituiría la réplica de un macro útero. Omito todos los demás puntos que ustedes conocen, solamente quiero decirles que estoy convencido que Furst aceptaría todas las críticas que en este simposio merezca su obra, como lo hizo con las varias que yo he publicado durante su vida, pero las va a aceptar siempre y cuando no sean meros resultados de envidias y basadas en chismes, sino que por el contrario sean críticas académicas, esto es, honestas, sinceras e informadas en términos teóricos y empíricos. Amado Nervo había aclarado de manera elegante y precisa el destino inevitable de nuestro paso por esta vida, sicud nubes, cuasinaves, velut umbra. Para quien no haya estudiado nada de latín, así como las naves, así como las nubes, quizá como la sombra. Como académicos, no podemos esperar más que lo que Levi-Strauss nos comunicó por carta en 1981, cuando lo homenajeamos con el simposio Palabras de Vueltas. Lo único a lo que podemos aspirar y en ocasiones pretender, se limita a dar cuenta de una multiplicidad de fenómenos de un modo más económico y satisfactorio que el anterior, pero con la certeza de que tal fase es provisional y otras le sucederán. Agradezco al doctor Jesús Jauregui esta breve semblanza del trabajo del doctor Furs, que seguramente podría ampliarse mucho más, y de hecho sé que él tuvo un profundo conocimiento también del trabajo del doctor Furs, que desgraciadamente ya no nos podrá acompañar, pero que efectivamente dejó toda una base para los que trabajamos en esta región. Estamos sobre tiempo, tenemos cinco minutos exclusivamente para, obviamente los que quieran el café matutino, y bueno, para también organizarnos nosotros mismos. Entonces, por favor les pediré, si mi reloj está en tiempo, que estemos aquí a las 10 y cuarto para continuar con nuestro programa. Gracias. 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 Gracias.